El aeropuerto internacional Atatürk, 3 de marzo de 1974, 12.42 horas. El aeropuerto internacional Atatürk, en turco, Istambul, Atatürk, Avaliman, IATA, I-S-L, O-A-C-I, L-T-B-A, anteriormente llamado Aeropuerto Internacional Yeşilköy, fue el principal aeropuerto internacional de Estambul, Turquía. Situado en Yeşilköy, en la parte europea de la ciudad, 15 kilómetros al sudoeste de la capital. Está nombrado en honor de Mustafa Kemal Atatürk, fundador y primer presidente de la República de Turquía. Aeropuerto Internacional Atatürk El avión, un DC-10 Serie 10 de dos años, nombre de producción Ship 29, fue construido en Long Beach, California, como Enen Lotte 237U, lo que significa que iba a ser originalmente entregado a United Airlines, pero la aerolínea no aceptó el avión. En su lugar, fue alquilado a Turkish Airlines el 10 de diciembre de 1939 como TC JAV y bautizado con el nombre de Ankara. Tenía el número de serie 46 C-Socia 04 y estaba equipado con motores General Electric CF-6 6D. Este avión en particular podía transportar a un máximo de 380 pasajeros en configuración de clase única. El avión se alineó con la pista y aceleró sus motores. El ruido se hizo más intenso y el avión empezó a ganar velocidad. El piloto sintió la vibración del asfalto bajo las ruedas y miró los indicadores del panel. Todo estaba en orden. Cuando alcanzó la velocidad de rotación, tiró suavemente de la palanca de mando y el avión se elevó por el aire. Pósito. Vida. Los pasajeros estaban acomodados en sus asientos, algunos mirando por las ventanillas, otros leyendo libros o escuchando música. Entre ellos había turistas, hombres de negocios, familias y parejas. Algunos habían embarcado en Estambul, otros se habían sumado en París debido a una huelga de British Airways que había cancelado sus vuelos. Todos esperaban llegar a su destino en una hora aproximadamente. Los pasajeros sintieron el empuje de la gravedad y vieron cómo el paisaje se alejaba rápidamente. Algunos aplaudieron y otros suspiraron aliviados. El avión siguió ascendiendo hasta alcanzar su altitud de crucero. El piloto se comunicó con el control aéreo y recibió la confirmación de su ruta y su hora estimada de llegada. Luego anunció por el altavoz que el vuelo transcurría con normalidad y que podían relajarse y disfrutar del servicio a bordo. El vuelo 981 había despegado desde Estambul en la mañana y aterrizó en el aeropuerto internacional Orly, de París, justo después de las 11.00 AM, hora local. El avión solo llevaba 167 pasajeros y 13 miembros de la tripulación en su primera etapa. 50 pasajeros desembarcaron en París. El vuelo de la segunda etapa, desde París al aeropuerto de Heathrow, en Londres, fue vendido normalmente. Pero debido a una huelga de los empleados de la aerolínea británica British European Airways, BEA, muchos vuelos a Londres se hallaban cancelados. Lo que provocó que pasajeros británicos que estaban varados en Orly ocuparan asientos en el vuelo 981. Entre ellos había 17 jugadores de rugby inglés que habían asistido a un partido entre Francia e Inglaterra el día anterior. En el vuelo también viajaban cuatro modelos de moda británica, 48 empleados administrativos del Banco de Japón camino a Inglaterra, así como pasajeros de una docena de países. 167 pasajeros volaron en el tramo de Estambul a París y 50 de ellos desembarcaron en París. 216 nuevos pasajeros, muchos de los cuales se supone que habían volado con Air France, BEA, Pan Am o TWA, embarcaron en el vuelo 981 en París. En consecuencia, la parada técnica, normalmente de una hora, fue de una hora y treinta minutos. La aeronave partió de Orly hacia Heathrow en torno a 12.30 horas. Despegó en dirección este, luego al norte para evitar volar directamente por encima de París. Poco después, se autorizó el vuelo a nivel de 230 y comenzó a girar hacia el oeste. Justo después del paso del vuelo 981 sobre la ciudad de Meaux, los controladores captaron. Una transmisión distorsionada del vuelo 981, entre el ruido de la despresurización del avión y el exceso de palabras en turco de los pilotos del avión, se escuchó decir, el fuselaje se rompió. ¡El fuselaje se rompió! ¡El fuselaje se rompió! ¡El fuselaje se rompió! ¡El fuselaje se rompió! Pero lo que nadie sabía era que había un grave defecto en la puerta del compartimento de carga del avión. La puerta no se había cerrado correctamente y estaba sometida a una gran presión por la diferencia entre la presión interna y externa del avión. En cualquier momento, la puerta podía abrirse y provocar una descompresión explosiva que dañaría los controles de vuelo y dejaría al avión sin gobierno. Y eso fue lo que ocurrió cuando el avión sobrevolaba la ciudad de Meaux, a unos 40 kilómetros al noreste de París. De repente, se oyó un estruendo ensordecedor y el avión se sacudió violentamente. La puerta del compartimento de carga se había desprendido y había arrancado parte del piso sobre ella. Las líneas hidráulicas que pasaban por debajo del piso se habían roto, lo que impedía al piloto controlar el avión. Además, algunos pasajeros y objetos habían caído por el agujero hacia la bodega o hacia fuera del avión. El piloto intentó desesperadamente recuperar el control del avión, pero fue inútil. El avión entró en un descenso incontrolado hacia el suelo. Los pasajeros entraron en pánico y gritaron aterrorizados. Algunos se abrazaron a sus seres queridos. Otros rezaron o lloraron. Nadie podía hacer nada para evitar el fatal desenlace. El avión impactó contra el bosque de Hermenonville a una velocidad de unos 800 kilómetros por hora. El choque fue tan violento que el avión se desintegró en miles de pedazos que se esparcieron por varios kilómetros cuadrados. No hubo ningún superviviente entre las 346 personas a bordo. El vuelo desapareció del radar poco después y sus restos más tarde fueron encontrados en el sillón de Damartín, en el bosque de Hermenonville, cerca de la ciudad de Senlis. La aeronave se rompió en muchos pedazos pequeños. El postaccidente produjo varios incendios pequeños que habían dejado grandes estructuras sin quemar. De las 346 personas a bordo, solo 40 cuerpos fueron identificables visualmente. Nueve pasajeros nunca fueron identificados y seis salieron despedidos sobre San Patus. Los restos estaban tan dispersos que en principio la investigación sugería que una bomba había sido colocada a bordo. Turquía sugirió informes de noticias que un grupo tenía la intención de estallar un avión de Bea e incluso dos grupos terroristas llamaron para reclamar la responsabilidad. ¿Qué causó la falla de la puerta del compartimento de carga? Según los resultados de búsqueda, la falla de la puerta del compartimento de carga del vuelo 981 de Turkish Airlines se debió a un defecto de diseño del sistema de cierre. La que había habilitado tienes que tener que disfrutarse hola de las primeras a Estados Unidos era un compañero delesiaベrya del tang Floodifii. También se debió a un defecto de friction recuperantes de miación. De las primeras 8 filas de la crisis Network 2